¿Qué tal mi gente? Bueno, esto es el mundo al revés, es decir, Marta Riesco, no sé para qué me pongo esto, no vamos a ver ningún vídeo, Marta Riesco entra en los canales de YouTube, ya sea en el de Javi Oliveira, en el de Karismán, no sé si entra en algún otro, dice lo que le da la gana, de Antonio David, de Olga Moreno, de Rocío Flores, de Marina Esnal, de Javi Orlando Claro, de mí, de quien sea, entra, dice lo que le da la real gana, y luego se queda tan ancha, diciendo que estamos hablando de cosas que le pueden afectar a su honor y tal, pero vamos a ver, estas palabras no las hemos dicho nosotros, nosotros nos hacemos eco de lo que se ha hablado en noviembre, de unas palabras de Diego Pérez, Diego Hamel Lover, es él quien lo cuenta en el canal de EntiMath, una especie de, bueno, mini reality, que en el que participaba su ex pareja, Marta de Lola, Amor Romeira, le preguntan y él lo cuenta, nosotros nos agarramos a eso para contarlo, no confirmamos en ningún momento de que esto sea literal y la silenciel, yo en mi caso, en mi vídeo he dicho que yo opino que creo que esta información que da Diego, que la da Diego Pérez, creo que igual que en un primer momento, en noviembre, dije que me quería más la versión de que no era verdad, ahora sí me creo más de que sí hay una posible infidelidad por parte de Marta Riesco hacia Antonio David en el momento en el que estaban juntos, pero que eso te dañe, es que eso estamos opinando sobre temas del corazón de una persona famosa, en ningún momento estoy afirmando que tú le hayas puesto los cuernos, que yo creo que ha podido ser así, sí, en mi último vídeo, en el vídeo de hoy he dicho que sí, puede ser así, no tengo nada que rectificar, en mi caso no tengo nada que rectificar, mis compañeros, creo que por lo poco que he visto, creo que tampoco, yo creo que el artículo en el que Marín Esnal escribe, tampoco afirma nada, pero bueno, vamos a ir paso por paso, ¿vale? Hola babies, hay algunas cosas que se están diciendo que no me he pronunciado por recomendación de mis abogados y porque voy a ir por otra vía a la legal, ya mucho me extraña porque el hecho de estar emitiendo comunicados y algún tono jocoso, me da a mí la sensación de que ya se le está cayendo un poquito, pero bueno, pero sobre el tema en el que se está confirmando que yo fui desleal a mi pareja con James Lover, que es Diego Pérez, el que participó en la última edición de Superviviente 2023, pido que haya una rectificación pública de Marín Esnal y todos aquellos que se están haciendo eco porque tomaremos medidas, nos hacemos eco de una información que ha dicho un famoso sobre otra famosa, en la televisión, en un programa de televisión, hay libertad de expresión, otra cosa es que yo te difame, no te he difamado Marta, ni mis compañeros tampoco, ni Marina tampoco, bueno, y todas aquellas que se están haciendo eco porque tomaremos medidas, se está dañando de forma constante mi imagen pública y no se puede consentir, vale. Si ahora te minuta Olga Moreno todo lo que has dicho de ella o Rocío Flores en los últimos meses o el propio Antonio David con ese libro, el 80% es como una persona tóxica, como si fuera un psicópata, digo yo que Antonio David también podría estar haciendo así, ¿no? diciendo, bueno, pues ahora la voy a demandar, que por cierto, el hecho de que no hable me da la sensación de que te puedes pillar una buena, de que tú sigues hablando de él y él no está hablando de ti, eso da que pensar, así que ojito porque Antonio David no creo yo que esté callado mientras que tú estás hablando y lo dejes ahí, evidentemente tú sí lo estás difamando y estás contando cosas, intimidades y tal, que son bastante fuertes. Bueno, os rectifica este medio y Marina Esnal, la información os van a tener que demostrar todo en un juzgado. Bueno, famosos, Marta Riesco, hundida, se supone que esto lo ha escrito más a Marina Esnal, sale a la luz su infidelidad Antonio David Flores, el chiringuito de Marta Riesco se está hundiendo y más después de conocer que podría, que podría haber sido desleal Antonio David. Sí, en ningún momento afirma Marina Esnal porque es periodista y sabe perfectamente escribir, al igual que nosotros los youtubers también tenemos ciertas nociones a la hora de decir, oye, esto lo está diciendo tal persona y yo en mi opinión me la creo o no me la creo, porque en mi libertad de expresión, Marta, está el creerme o no creerme. En un principio, en noviembre, en el vídeo de noviembre, que sigue subido en el canal, yo no me creía la versión de Diego. A día de hoy sí me la empiezo a creer más, por lo que he visto en los últimos meses sobre Marta, ni más ni menos. Bueno, más o menos lo que pone en este extracto, que no tenemos aquí el noticiero entero, lo podría haber buscado, pero tampoco es tan interesante porque ya el titular te está diciendo y el sobretitular que no lo está confirmando, simplemente que sería una posibilidad, según Diego. Ya sabemos que Marta Riesco quiere ser famosa como fuese y lo ha conseguido la que fuese reportera del programa de Ana Rosa, no se cansó hasta llegar a todos los titulares del país, pero ¿qué está pasando ahora con la influencia? La periodista se encuentra en un momento muy vulnerable, un momento en el que estaría buscando trabajo y le podría dar la posibilidad de volver a la televisión y bueno, estas informaciones agarrándose, insisto, al título y al sobretítulo que estáis viendo, en el cual dice el chiringuito de Marta Riesco se está hundiendo y más después de conocer que podría haber sido desleal Antonio David. Podría en ningún sitio, en ningún momento lo confirma, en ningún momento lo confirma. Creo que aquí Marta Riesco o no está siendo bien asesorada o creo que con la cantidad de gente con la que se ha cebado, ya me sé Javi hablando claro, ahora Javi Oliveira y compañía y algunos más, creo, creo que en fin, que se lo haga mirar un poquito. Por cierto, ahora sí que tendría un romance con él y estoy pendiente de que me dé una cita a James Lover. Aquí en tono jocoso habla de James Lover, ¿no? En tono jocoso. Ahora sí podría, no sé qué, no sé cuánto. En fin, yo creo que si tú vas a hacer algo por la ley, tú no puedes estar aquí bromeando, ¿no? En tono jocoso. Y por supuesto sobre la amiga traidora que tuve durante seis años de mi vida, ya está todo donde tiene que estar, en manos de mis abogados. Yo creo que esto lo hace para que rectifique, pida disculpas y no sé qué. La está asustando. Yo no creo que demande esta chorrada. No ha hecho nada malo. No ha hecho nada demandable, por lo que yo he podido ver. Nada. De hecho, la que primero cuenta las cosas es Marta, con lo cual sería un ánimo retorquending. Y esto, Marta, me parece a mí que o no está viendo o no está bien asesorada, o está yendo de farol. Sinceramente, es lo que yo creo. Y ya para terminar. Bueno, aquí no habla nada. Y aquí ya vuelvo otra vez con la carga. ¿Vale? Dice, y por si no he sido lo suficientemente clara y para aquellos youtubers que se creen que gozan de impunidad respecto a todas las barbaridades que suentran sobre mí, cada mentira, cada palabra, cada información que dañe mi imagen irá directa a un juzgado. Vamos a ver. Tú puedes creer que eso daña tu imagen. Pero realmente, realmente, tú tienes que ser consciente de, independientemente de eso, de que eso pueda dañar tu imagen, también dañaba la imagen de Javier hablando claro cuando expusiste un comentario suyo que no era misógeno y dijiste que era misógeno. Entonces, es lo que te digo. Ni una cosa es demandable ni la otra tampoco. Quizá lo de misógeno podríamos incluso mirarlo. ¿Vale? Pero bueno, como él te respondió de aquella manera, al final se quedó en una antulla mía. ¿Vale? En ánimo de rector kending que ya hablamos. Con respecto a Javier Ibeira, más de lo mismo. Yo creo que lo que ha dado es, él transmite información. Él es un conducto. Transmite información. Es simplemente un comunicador. Ha cogido una información, se le han dado y él la aporta. Y además, desde noviembre hay muchísimos digitales que hablan de este asunto de Diego Pérez y Marta Riesco. Y con respecto al de Marina Esnal lo hemos visto. No confirma en ningún momento que le haya sido infiel Marta Riesco a Antonio David. Simplemente que es lo que dice Diego Pérez. Diego Hamel Lover, como le llaman, ¿no? Bueno, Javier Ibeira, tú también vas a tener que demostrar cada barbaridad que has soltado por tu boca o que han soltado en su canal. Llevo dos años de ataque y no voy a consentir nada más. Es decir, ella desputrica de todo el que quiera cuando entró en el programa de Javier Ibeira, en TeleSalseo, y no pasa nada. Y ahora ella. Hablan de ella sobre algo que habla una tercera persona. Nos hacemos eco y los malos somos nosotros, los comunicadores. Yo flipo, la verdad. A partir de ahora hablaré en el juzgado. Me parece estupendo, Marta. No voy a consentir más en la cosa y la vejación que estoy recibiendo a través del grupo de machirulos de youtubers y ciertas mujeres. No he entendido muy bien eso. Es decir, ella puede hablar todo lo que le dé la gana de nosotros en su canal de Twitch. Ahí están los vídeos, ¿no? De hecho, yo he reaccionado y mucho se ha quedado guardado en mis directos porque estaba reaccionando en pleno directo y ahí demuestro, bueno, cómo hablaba de nosotros. Y ahora de repente ella sí puede hablar del resto. Ella puede hablar del resto, nosotros de ella no. Hay que recordar que nosotros somos anónimos y ella es la famosa. Hay que recordarlo. Yo no he vendido ninguna exclusiva a semana, ¿vale? Dicho por ella. Dos años de humillaciones y dejaciones que estoy dispuesta a llevar hasta el final. Pues no hay ningún problema. Se le presentan los vídeos en los que te hemos defendido y el juez va a decir, aquí hay algo que me chirría, ¿no? Aquí hay algo que me chirría. O sea, cuando te defienden, tú les aplaudes y le das las gracias. Lo tenemos como demostrar. Tenemos ahí las conversaciones como demostrar que nos agradecían los vídeos. Ahora, cuando un vídeo te resulta un poco crítico, ahí qué bien que te echabas para atrás, ¿no? Bueno, como decía, dos años de humillaciones y dejaciones que estoy dispuesta a llevar hasta el final, no solo por mí, sino por todas y cada una de las mujeres. Bueno, ya el abanderamiento, ¿no? Que estaba hablando el otro día Alberto Mene. Tú sigues cogiendo la banderita, que yo tengo información. Sigue cogiendo la banderita de algo que no te está sucediendo. No te están acosando. Nosotros no nos hemos puesto de acuerdo en decir, oye, vamos a sacar este vídeo. Yo no hablo con nadie de lo que yo voy a sacar. De hecho, como veis en mis tres canales, saco disparidades, noticias de lo que está en la actualidad, no solo de Marta Riesco. Marta Riesco, ya os digo, va por racha. Igual en una semana hay tres, cuatro vídeos que igual la semana siguiente está desaparecida, ¿no? Bueno, aunque me gaste todos mis ahorros y todo el dinero que he ganado gracias a mi trabajo, os aseguro que uno por uno los voy a ver sentados en un banquillo responsabilizándose de cada barbaridad que me hizo llorar a mí y a los míos. Bueno, pues si se quiere hacer un rocio carrasco perfecto y luego que reclame, alargue más la historia, que ella como quiera, que sin problema, que yo también estoy con lo mío. Ya he ido una vez, tengo que ir más veces y ya hasta uno está acostumbrado. Es verdad que no tiene nada que ver con temas de YouTube y nada. Y mientras llega ese momento voy a estar callada y no os voy a responder nada más. Voy a salir trabajando en mí y en mis redes desde el humor y la sinceridad sin dañar a nadie. Ojalá algún día también os funcione eso a vosotros y no os haga falta destruir a nadie para conseguir visitas. Bueno, visitas las que querías conseguir tú según tu amiga, ex amiga Nuria, las que querías conseguir tú a raíz de criticar a Diego Arrabal, a Javi Oliveira y a Marín Hernal, que es que ganaban muchos seguidores, ¿no? Criticándolo. Fue una estrategia. Ni siquiera tenías nada en contra de ellos, simplemente que era una estrategia. Qué bueno. Y nada, por ahora esto es lo que hay. Esta es la última hora. Y bueno, nada, me gustaría que dejase vuestro comentario. Ya verás que estoy flipando. Estamos acostumbrados a este tipo de cosas de Marta. Nada, a lo mejor hago un directito luego hablando sobre el tema según cómo vaya sintiendo por el tema mío pulmonar. Nos vemos luego. Un saludo.